El título de este estudio bíblico es, ¿Por qué falta la tribu de Dan? En el book de Apocalipsis en el capítulo 7, nací y crecí en la iglesia de Dios y me he encontrado con mucha especulación sobre por qué están desaparecidos. Sin embargo, lo que pretendo mostrar a todos aquí es que claramente Dios ha sido muy misericordioso con todos y cuando su paciencia se agota, eso es todo. Así que voy a preguntar cuántas personas han escuchado este tema discutido en la iglesia de Dios y tengo curiosidad por qué han pasado más de diez años desde la última vez que me encontré con una discusión sobre él. Comencemos primero con cómo surgió el nombre Dan. Génesis capítulo 30 versículo 6, entonces Raquel dijo, Dios me ha juzgado y también ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por lo tanto, ella llamó a su nombre Dan. Ahora Raquel se siente reivindicada por Dios, sin embargo, esta es. La misma mujer que robó los ídolos de su padre Labán y Jacob pronunció. Una maldición de muerte sobre el perpetrador en Génesis capítulo 31 versículo 32. Juzgó Dios a Raquel. Su nombre significa oveja. Mucho después del pronunciamiento de Jacob, dice más tarde en el versículo 30. Y 8 que él era tan buen pastor que la oveja de Labán, nunca. Perdió un bebé en el parto, y por profético que suene, en Génesis. 35 versículos 19 y ella fue enterrada en Belén. Lie tenía una hija llamada Daine, que es la versión femenina Dan. Por lo que Dios había juzgado y Lea cuando Jacob murió fue enterrada. Con Lea, con quien se casó primero. Génesis 49 Versículo 31 Génesis capítulo 49 versículo 16, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Los comentarios se apresuran a señalar que Dan gobernará su tribu. Dentro de su tribu, por lo que existirán, pero también estarán aislados, como veremos en el libro de los jueces. Versículo 17 Dan será una serpiente en el camino, una víbora por el camino, que muerde los talones del caballo para que su jinete caiga hacia atrás. Los comentarios e historiadores señalan en el libro de Números que Judá era la más feroz, eran las tropas de choque de Israel, y la segunda más formidable era la tribu de Dan. Versículo 18 Espero tu salvación, oh Señor También un ejemplo profético de que la expresión aquí espera la salvación del Señor está en Isaías, lamentaciones y Mikeas, en él. Que todos los casos son alentadores para el pueblo del Señor. Pidiéndole a su Dios que lo salve. Deuteronomio capítulo 33 versículo 22, y de Dan. Dijo, Dan es un cachorro de león que salta de Bashen. Esta frase es usada por Jacob para describir a Judá anteriormente en El libro de Génesis La gente especulado, pero parece que Moisés Está mostrando que la ferocidad de Dan es comparable a la tribu de Judá Levítico capítulo 24 versículo 10 Ahora el hijo de una Mujer israelita, cuyo padre era egipcio, salió entre el pueblo de Israel Y el hijo de la mujer israelita y un hombre de Israel lucharon En el campamento Nos introducen en esta historia un poco tarde ya que el nombre de su Madre se revela en el siguiente versículo, pero lo más importante es Que el hombre proviene de un matrimonio mixto Abraham estaba con Keture, y Moisés más tarde se casaría fuera de la Tribu de Israel también Lo que es importante aquí es que se pelearon Y la única información pertinente está relacionada con su herencia mixta Por parte de su padre, lo que significa que no tenía una herencia Legítima con la tribu de Dan debido a que la ascendencia patrilineal Hizo una ley en el libro de Números Versículo 11 Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y Maldijo Luego lo llevaron a Moisés El nombre de su madre era Selomit La hija de Dibri, de la tribu de Dan Lo que es impactante es que el maldito blasfema contra el nombre de él Señor en lugar de maldecir al hombre de Dan con quien estaba luchando No se explica, pero está enojado porque no encaja por la ley Bueno, lo manejó incorrectamente porque más tarde las hijas de Zelofeaz Solicitarán correctamente a Dios a través de Moisés y recibirán su Herencia, incluso si eso deroga la ley Versículo 12 Y lo pusieron bajo custodia, hasta que la voluntad del Señor sea clara para ellos Lo natural era preguntarle a Moisés a pesar de que esto no sucedía con Frecuencia como se registra en las Escrituras Versículo 13 Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo El juicio de Dios como la ley de la primera mención, lo que significa Que sienta el precedente de que todos los juicios se basarían para Siempre Versículo 14 Saca del campamento al que maldijo y deja que Todos los que lo escucharon pongan sus manos sobre su cabeza y que Toda la congregación no apedree Las personas que escucharon el pecado deben participar en el juicio Del blasfemo Él es culpable y aquellos que son sus pares recordarán Para siempre su acto de obedecer a Dios haciendo cumplir su ley Versículo 15 Y habla al pueblo de Israel, diciendo El que Maldiga a su Dios, llevará su pecado Aquí recordamos el libro de Job, y su esposa sabía que si él hubiera Estado sufriendo tan terriblemente como para no poder soportarlo, Dios Seguramente mataría a la persona que lo maldijo Fue un consejo terrible Pero uno podía entender por la difícil situación de sufrimiento de Job Que posiblemente tenía sentido en ese momento Versículo 16 Quien blasfeme el nombre del Señor seguramente Será ejecutado Toda la congregación no apedreará Tanto el viajero como El nativo Cuando blasfeme contra el nombre Serán ejecutados Los judíos ortodoxos hasta el día de hoy usan esta historia y Especialmente este versículo 16 para justificar nunca usar el Nombre del Señor Dios Así que se les ocurre decir El nombre, o Cambian una letra en hebreo cuando leen para asegurarse de que no sé Acerquen a violar este mandato para no morir Jueces capítulo 17 Aquí está la segunda parte de la historia de la tribu de Dan y el maldito Uno ahora un hombre llamado Miquasiao, de la región montañosa de Efraín Esta es la única vez en esta historia de dos capítulos que se le llama Con este nombre Es irónico porque significa que El que es como él Señor, ya que después de que terminamos esta historia es obvio que es Cualquier cosa menos como el Dios de Israel Dos le dijo a su madre Los oncecientos ciclos de plata que te fueron Arrebatados y sobre los cuales te escuché pronunciar una maldición Tengo la plata aquí conmigo, lo tomé Escuchó a su madre pronunciar una maldición a la persona que le robó la Plata Y confiesa sólo después de la maldición que era él, su hijo Entonces su madre dijo Bendito sea mi hijo por el Señor Ella inmediatamente le dice bendición a su hijo Pero como sabemos por La historia de Raquel siendo juzgada y Jacob profetizando una maldición Dios decide lo que es relevante y ya que estamos leyendo esto en su Biblia, es importante aprender esta historia Tres y cuando devolvió los oncecientos de ciclos de plata a su madre, ella Dijo Dedico totalmente la plata al Señor para el beneficio de mi hijo Para hacer una imagen grabada y un ídolo fundido Por lo tanto, ahora te Lo devolveré Dedican un ídolo al Señor usando su nombre Cuatro así que devolvió la plata a su madre y ella tomó doscientos ciclos de Plata y se los dio a un platero, quien los convirtió en una imagen grabada Y un ídolo fundido Y fueron colocados en la casa de Miqueas La palabra, casa, también podría significar templo Cinco ahora bien, este hombre Miqueas tenía un santuario e hizo un efodi Algunos ídolos domésticos y ordenó a uno de sus hijos como su sacerdote Miqueas ha establecido un culto y tiene implementos para copiar o imitar La adoración de Dios Seis en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que era Correcto sus propios ojos No se escribieron palabras más verdaderas con respecto a esta historia Siete y había un joven levita de Belén Judá que había estado residiendo Dentro del clan de Judá Una vez más, la Biblia comparte la historia de un sacerdote levítico Que viaja al norte de su casa justo encima de Benjamín Ocho este hombre dejó la ciudad de Belén Judá para establecerse donde Pudiera encontrar un lugar Y mientras viajaba, llegó a la casa de Miqueas en la región montañosa de Efraín Observe que está buscando un lugar para vivir, otra persona que no Encaja, porque proviene de un matrimonio mixto El padre es un evita Y la madre es una judía La región montañosa está llena de historias Josué hijo de Nambino De allí, el levita en jueces capítulo 19 es de allí y corta A su concubina que era de Belén Judá y había huido de regreso allí El padre del profeta levítico Samuel, el cana, es de allí Nueve, ¿de dónde eres? Miqueas le preguntó Soy un levita de Belén Judá, respondió Y estoy en camino de Establecerme donde sea que pueda encontrar un lugar Diez, quédate conmigo, le dijo Miqueas, y sé mi padre y sacerdote, y Te daré diez ciclos de plata por año, un traje de ropa y tus Provisiones Así que el levita entró Esto es interesante, el nuevo levita se convertirá en padre y Sacerdote de Miqueas 11 Y se complació en morar con él, y el joven se hizo como un hijo Para Miqueas Esta frase, se complació en morar con él, y agregó con el versículo Anterior a un padre y sacerdote, pero también fue como uno de sus Hijos nos recuerda en hebreo a una figura bíblica anterior que estaba Viviendo, era un profeta de Dios y estaba complacido de morar con un Hombre con quien terminó casándose con su familia 12 Miqueas ordenó al levita, y el joven se convirtió en su sacerdote Y vivió en su casa 13 Entonces Miqueas dijo, Ahora sé que Jehová será bueno conmigo Porque un levita se ha convertido en mi sacerdote Éxodo capítulo 2 versículos 15 al 22 15 Cuando Faraón se enteró de este asunto, trató de matar a Moisés Pero Moisés huyó del Faraón y se estableció en la tierra de Madian Donde se sentó junto a un pozo Conocemos la historia, Moisés asesina a un hombre egipcio, esconde Su cuerpo para que supiera que incluso siendo un príncipe era ilegal Por lo que huye al desierto árabe 16 Ahora bien, el sacerdote de Madian tenía siete hijas, y vinieron A sacar agua y llenar los abrevaderos para regar el rebaño de su padre 17 Y cuando algunos pastores vinieron y los alejaron, Moisés se Levantó para ayudarlos y regó su rebaño 18 Cuando las hijas regresaron con su padre Ruel, él les preguntó ¿Por qué habéis regresado tan temprano hoy? 19 Un egipcio nos rescató de los pastores, respondieron Incluso Sacó agua para nosotros y regó el rebaño Irónicamente, Moisés siendo un hebreo se equivoca debido a su Lenguaje y vestimenta para ser un egipcio 20 Entonces, ¿dónde está? Preguntó su padre ¿Por qué dejaste? ¿Al hombre atrás? Invítalo a comer algo 21 Moisés estuvo de acuerdo y se complació en morar con el hombre Y le dio a su hija Séfora a Moisés en matrimonio 22 Y ella dio a luz a un hijo, y Moisés lo llamó Geschen, diciendo Me he hecho extranjero en una tierra extranjera Recuerde este nombre, Geschen será relevante al final de este estudio Jueces capítulo 18 Uno en aquellos días no había rey en Israel, y la tribu de los denites Buscaba territorio para ocupar Hasta ese momento no habían entrado En una herencia entre las tribus de Israel Dos así que los denites enviaron a cinco hombres de sus clanes, hombres De valor de Zoure y Estaol, para espiar la tierra y explorarla Vayan y exploren la tierra, les dijeron Los hombres entraron en la región montañosa de Efraín y llegaron a la Casa de Miqueas, donde pasaron la noche Tres y mientras estaban cerca de la casa de Miqueas, reconocieron la voz Del joven Levita, así que se acercaron y le preguntaron ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Cuatro Miqueas ha hecho esto y aquello por mí, respondió, y me ha Contratado para ser su sacerdote Cinco entonces le dijeron Por favor, pregunten a Dios para determinar Si tendremos un viaje exitoso Seis y el sacerdote les dijo Ide en paz El Señor está velando por tú Viaje Siete así que los cinco hombres partieron y llegaron a Laish, donde vieron Que la gente vivía segura, como los sidonios, tranquila y desprevenida No faltaba nada en la tierra ni un gobernante opresivo Y estaban lejos De los sidonios y no tenían alianza con nadie Este territorio está al norte de las colinas de Efraín y en realidad Se encuentra en la zona más septentrional de Manasés Ocho cuando los hombres regresaron a Zoure y Estahol, sus hermanos les Preguntaron, ¿qué encontraron? Nueve ellos respondieron, vamos, enfrentémonos a ellos, porque hemos visto La tierra, y es muy buena ¿Por qué no actuarías? No dudes en ir allí Y tomar posesión de la tierra Diez cuando entres, llegarás a un pueblo desprevenido y a una tierra Espaciosa, porque Dios la ha entregado en tu mano Es un lugar donde No falta nada en la tierra Once así que seiscientos denites partieron de Zoure y Estahol, armados Con armas de guerra Dos se subieron y acamparon en Kiriat-Hearim en Judá Es por eso que el Lugar al oeste de Kiriat-Hearim se llama Mahanedán hasta el día de Hoy La Biblia da la geografía suponiendo que somos conscientes Al norte De Judá está Benjamín, al norte de Benjamín está Efraín, y al norte De Efraín está Manasés Trece y desde allí viajaron a la región montañosa de Efraín y llegaron a La casa de Miqueas Catorce entonces los cinco hombres que habían ido a espiar la tierra de Laís dijeron a sus hermanos, ¿Sabías que una de estas casas tiene Un efod, dioses domésticos, una imagen grabada y un ídolo fundido? Ahora piensa en lo que debes hacer Quince así que se apartaron allí y fueron a la casa del joven Levita La casa de Miqueas, y lo saludaron Dieciséis los seiscientos denites estaban de pie en la entrada de la puerta Armados con sus armas de guerra Diecisiete y los cinco hombres que habían ido a espiar la tierra entraron y Tomaron la imagen grabada, el efod, los ídolos domésticos y el ídolo fundido, mientras que el sacerdote estaba parado en la entrada de la puerta con los seiscientos hombres armados Dieciocho cuando entraron en la casa de Miqueas y tomaron la imagen grabada El efod, los ídolos de la casa y el ídolo fundido, el sacerdote les Dijo, ¿qué estáis haciendo? Diecinueve, cállate, le dijeron Pon tu mano sobre tu boca y ven con nosotros Hice un padre y un sacerdote para nosotros Es mejor para ti ser Sacerdote para la casa de una persona o sacerdote para una tribu y Familia en Israel Veinte así que el sacerdote se alegró y tomó el efod, los ídolos de la Casa y la imagen grabada, y fue con la gente Veintiuno poniendo a sus hijos pequeños, su ganado y sus posesiones frente a Ellos, se volvieron y se fueron Veintidós después de estar a cierta distancia de la casa de Miqueas, los Hombres en las casas cerca de la casa de Miqueas se movilizaron y Alcanzaron a los denites Veintitrés cuando llamaron tras ellos, los denites se volvieron para mirarlos Y le dijeron a Miqueas, que te pasa que hayas llamado a tal compañía Veinticuatro él respondió, cogiste los dioses que yo había hecho y mi sacerdote Y te fuiste ¿Qué más tengo? Veinticinco los denites le dijeron, no levantes tu voz contra nosotros o los Hombres enojados te atacarán y tú y tu familia perderán la vida Veintiséis así que los denites siguieron su camino y Miqueas se volvió para Volver a casa, porque vio que eran demasiado fuertes para él La maldición de Miqueas pronunciada por su madre parece válida Veintisiete después de haber tomado los ídolos de Miqueas y su sacerdote Fueron a Laish, a un pueblo tranquilo y desprevenido, y los golpearon Con sus espadas y quemaron la ciudad Veintiocho no había nadie que los liberara, porque la ciudad estaba lejos de Sidón y no tenía alianza con nadie, estaba en un valle cerca de Vétreo Y los denites reconstruyeron la ciudad y vivieron allí Veintinueve la llamaron Dan, en honor a su antepasado Dan, que nació en Israel Aunque la ciudad se llamaba anteriormente Laish Treinta los denites establecieron ídolos para sí mismos, hijo Natán y Jodé Geshem, el hijo de Moisés y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu De Dan hasta el día del cautiverio de la tierra El sacerdote levítico, sin nombre al principio de la historia Finalmente se revela como Jonatán, un descendiente directo del Profeta Moisés Es obvio en el texto masorético que él es Moisés, pero Se agregó una carta en el siglo XI para evitar algunos rubores, pero Los comentarios revelan claramente que el nombre es Moisés Treinta y uno así que establecieron para sí mismos la imagen grabada de Mikeas Y estuvo allí todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo El número del cautiverio de Asiria lo pondría alrededor de quinientos años Sin embargo, se conjetura que podría haber sido antes Apocalipsis 7 versículos 1 al 8 Uno después de esto, vía cuatro ángeles de pie en las cuatro esquinas De la tierra, conteniendo sus cuatro vientos para que ningún viento Soplara en tierra o mar o en cualquier árbol Dos y vía otro ángel ascendiendo desde el este con el sello del Dios Viviente Y llamó en voz alta a los cuatro ángeles a quienes él es Había dado poder para dañar la tierra y el mar Tres, no dañes la tierra, el mar o los árboles hasta que hayamos sellado Las frentes de los siervos de nuestro Dios Cuatro y escuché el número de los que fueron sellados Ciento cuarenta y cuatro punto cero 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 de todas Las tribus de Israel Cinco de la tribu de Judá doce punto cero 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 fueron sellados De la tribu de Rubén Doce punto cero 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 De la tribu de Gad doce punto cero cero Seis de la tribu de Ascher doce punto cero cero De la tribu de Neftalí doce punto cero cero De la Tribu de Manasés doce punto cero 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 Siete de la tribu de Simeón doce punto cero cero De la tribu de Leví doce punto cero 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 De la Tribu de Isaacar doce punto cero 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 Ocho de la tribu de Sabulón doce punto cero 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 De la tribu de José doce punto cero cero y de la Tribu de Benjamín doce punto cero 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 Dios es justo y por sus propias razones ha escogido sellar a quien Tiene Debemos permanecer fieles y perseverar hasta el fin para que podamos Ser salvos A las siete iglesias en Apocalipsis se les advierte que venzan, ahí Es donde nos sentamos preparándonos para las futuras pruebas y Tribulaciones, pero esperando el día del Señor y él nos vengará Sobre los habitantes de la tierra Por favor, acelere ese día